Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tlook02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi survival en el sexto episodio y hoy lo que vamos a estar haciendo, bueno ahora mismo estoy consiguiendo un par de enderpearls porque es que la verdad es que no tengo y me gustaría conseguir unas cuantas para poder teletransportarme y llegar a lo que vendría a ser una dungeon de land, no se muy bien como se llaman pero si me interesa bastante para así conseguir las shulker box, las elitra y creo que ya está, creo que no hay mucha cosa más bueno estamos en el sexto episodio, creo que he dicho quinto, bueno da igual, entonces lo que vamos a hacer va a ser subir ahí, en esa zona que estáis viendo ahí vamos a hacer una escalerita, entonces bueno vamos a hacerla con endstone, que así tiene, así no rompemos aquí el patrón poniendo cobstone y bueno la verdad es que bastante bien, me hacía bastante ilusión hacer este vídeo, es la primera vez que voy a ir a una dungeon de land por lo que no se, osea todo va a ser sorpresa ¿vale? no he visto ningún vídeo ni nada, sé que, sé que han salido ya hace unos cuantos años pero bueno aquí estoy yo ¿no? descubriendo nuevas, nuevas experiencias, tío es que tengo que buscar cuando salieron las, las dungeons de land lo miro un momento, bueno matamos primero que enderman, dejadmelo mirar un momento bueno pues he buscado y las ciudades de land no se llaman dungeons, muy mal chicos, no, 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 es que no os enteráis de nada, osea muy mal, muy mal también, bueno, se llaman ciudad de land y también por lo que se ve hay un barco de land que supongo que el barco es donde están las elitras eso sí, lo sé, y salió la actualización del end ¿vale? en la que se añadieron las ciudades fue la 19... 15W31A, perdón y se añadió el 22 de junio de... ojo, espérate, mira chaval, llevo a morir ahí y me da algo y salió el 22 de junio de 2015, osea, aquí estamos 4 años después sin haber descubierto este tipo de estructuras ¿qué queréis que os diga? mis disculpas, la verdad, no... bueno, siempre hay una primera vez ¿no? pero un poco, un poco triste llevar jugando este juego prácticamente más de un año y poderte a mirar ahora cómo son las estructuras del end ¿me entiendes? pero bueno, también os digo que es la primera vez también que mato el dragón en PC como mínimo y bueno, entonces no sé muy bien cómo vamos a encontrar esto pero bueno, de momento voy a estar aquí haciendo el retrasado, cortando estas plantas que la verdad es que están muy divertidas la verdad, mmm... no sabía muy bien... no sé muy bien para qué sirven estas plantas, de hecho estoy mirando crafteos creo que no sirven para nada, esto supongo que lo cocinas ¿no? porque es que si no, no tiene sentido esto de la fruta de coral si no se puede cocinar ya me deis la utilidad, pues que si no... a ver... estamos aquí cogiendo mucha, esto que se come ahí, te alimenta y te teletransporta vale, te teletransporta hacia donde miras por lo que estoy viendo... sí, se puede cocinar ¿eh? se puede cocinar restaura cuatro muslitos, eso lo sé de memoria porque soy un crack pero te teletransporta donde le da la gana, vale, a ver... me he traído muchos bloques como estáis viendo pero no sé si van a ser suficientes ¿vale? yo de momento voy a ir haciendo túneles ahora os voy a poner esto en cámara rápida porque tampoco es cuestión de... o mejor os pongo un corte la verdad sí, yo creo que os voy a cortar esto y... nos vemos en la ciudad de Elena, a ver cuánto tiempo tardo de encontrarla madre mía, por fin, suerte me he puesto a 16 chunks creo que estoy la enderpearl llega de sobras por fin, macho tío, llevo como unos 20 minutos fácilmente buscándola no me parece algo exagerado la verdad, vamos a bajarnos los fragmentos, que serían, le llaman fragmentos, pero bueno, son los chunks de toda la vida y espero que tenga barco y tal, supongo que... espérate... vamos a bajarnos en 8, porque es que en 6 me parece muy poco vamos, full iron, vale, algo a tener en cuenta, entonces... porque no quiero morir y perderlo todo, vale, ya he tenido suficientes experiencias con el dragón entonces, a ver qué tal se nos da en estas dungeons repito, lo que más me interesa son las shulker box empezamos aquí dando la bienvenida, claro que sí claro que sí, joder, a ver, dónde está el otro, el otro crack ahora... ah mira, me puedo proteger con escudo pues lo he hecho para probar, pero... creo que va a ser la mecánica que voy a estar usando bastante, eh la shulker box con que se craftea, me lo podías decir, ¿no? supongo que con un cofre en el centro y... dos cajas de shulker no, caparazones de shulker a... a... arriba, uno arriba y otro abajo vale, a ver... todo esto de púrpura, los bloques estos de púrpura no me terminan de convencer solo que... la endstone mezclada con... el cristal morado no queda nada, pero que nada mal, eso también os lo digo tal vez debería haberme encantado el arco es algo que estoy pensando ahora por lo que veo los shulker box cuando se cierran no les afecta las balas, bueno, las flechas eso no mola, la verdad y claro, es que el arco no tiene infinidad tengo 64 flechas exactas creo y... esto se nos va a liar porque... esta sala... bueno, escucho un montón de shulkers de momento solo he visto 3, creo pero... espero que... es que esta sala tiene pinta de ser chunguísima vamos a subir comemos y mucho cuidado porque... sí, sí vale, voy a intentar limpiar todo lo que pueda yo creo que con matar 2 o 3 ya hay más que de sobras a ver, los que están así a saco lo matamos, eh no tengo ningún tipo de problema en gastar las flechas si nos quedamos sin vamos a tener que jugar sin, vale, no pasa nada vamos full iron, o sea que ya... mayor desventaja no podemos tener sí que es verdad que el arco nos iba a dar una gran ventaja pero es que... sin... sin un arco con poder ni nada por el estilo así no va a ser muy chungo, eh estoy aquí disparando como un PLL, chaval ¿qué? vale, por fin aquí no puedo subir esto... ¿esto qué es, tío? a ver, espérate un momento vamos a construir esto bien vaya he cogido el bloque ah, no, no, es un caparazo de shulker eh... me sabe mal porque para poner la escalera he tenido que romper un bloque y se ha caído por ahí, pero bueno a ver, ¿qué se supone? vamos a quitar todo esto sé que se supone que tengo que hacer parkour por ahí pero... va a hacer parkour quien yo te digo, ¿sabes? a ver... a ver, chaval se craftean... las varas de blaze se craftean con la fruta de coral horneada y una vara de blaze y te dan cuatro o sea, cuatro son bastantes, ¿no? consiguen como cuatro antorchas, ¿no? pues igual bueno, pues la verdad es que... puedo hacerme una granja de... de esto para iluminar bastante fácilmente pero... bueno tampoco... tampoco os creáis que me hace mucha erisión esto, ¿eh? yo lo único que quiero son las eritra supongo que aquí en este tipo de dungeons por el momento no he visto nada ojo, puedo subir así, ¿eh? un planto flipado pero bueno, si... si me golpeas... ya... ¿pa' qué? venga, qué guapo que te voy a dar lo tuyo me ha dado ese... ese doble toque ojo, un cofre, ¿eh? bueno, a ver qué hay eh... hola o sea... hola bueno, 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 bueno ocho de iron tres piezas pero, ¿qué es esto, tío? esto es de coña, ¿no? bueno, vamos a coger los cofres ya sabéis que yo siempre me cojo los cofres porque... creo que... eh... merecen la pena cogerlos al fin y al cabo los terminas usando todos siempre o sea que, bueno debía haberme cogido madera eh... para poderme craftear... bueno, si hay una... mesa de crafteo en... en la ciudad de Helene solo una necesito ya tengo de sobras vale, aquí tenemos a uno de estos te mato, perfecto pues eso quiero tener shulker box para poder construir eh... mucho más fácilmente ¿vale? y que el tema granjas me sea más cómodo por cierto estoy ahora mismo en la 1.10 ¿vale? lo digo porque... sé que ha salido la 1.11 pero aún no... no he actualizado ahora... bueno... de hecho cuando termine de grabar voy a actualizar no me hace mucha ilusión en el aspecto de que... bueno... todos mis aldeanos que tenía se van a ir a tomar por saco tenía un aldeano con reparación y... me da bastante pena perderlo pero... si es por el hecho de actualizar yo no tengo ningún problema tengo que decir que la nueva actualización mmm... ni me gusta ni... me deja de gustar no está mal pero... a mí eso de que no te dejen abusar de los aldeanos es como que le quita un poco de sentido a todo ¿no? o sea... por ejemplo ahora una caña... una granja de... de cañas de azúcar ¿para qué la quieres? ¿me entiendes? una granja ahí masiva estas granjas que te tiras fácilmente dos semanas recolectando... ítems y luego construyéndola ¿para qué? ¿sabes? quiero decir ya no existen aldeanos que... que intercambien papel bueno... yo estoy poniendo este ejemplo como podría estar poniendo el ejemplo de... bueno... bonito Waterloo por cierto cualquier otro ejemplo como sería una granja de hierro las granjas de hierro... eh... bueno se dice mucho que van a estar rotas pero... yo ya he visto algún que otro modelo de granja de hierro también os digo que en Minecraft de... de Windows 10 lo que estoy jugando yo ahora las granjas de hierro he probado algún que otro modelo de construirlo porque estoy pensando de hacerme una granja de hierro aquí en Missouri aunque va a ser imposible porque tampoco tengo ni idea cómo se reproducen los aldeanos cosa que... debería aprender también debería aprender cómo hacer que los... los... intercambios se renueven ¿vale? tengo que aprender un montón de cosas es... bueno es básicamente volverlo a aprender todo yo supongo que Mojang no te habrá quitado la posibilidad de hacer una granja de hierro en condiciones una granja de aldeanos entonces... sé que se puede hacer se pueden reproducir los aldeanos supongo ¿vale? pero... sí, la granja de hierro se puede hacer y he estado probando así en creativo para ver qué tal la granja y... hay un problema y es que se spawnean más gatos que... que Iron Golems y eso es un gran problema aunque no lo parezca por... por el simple hecho de que al... spawnearse los gatos eh... primero que ocupan la mobcap que... bueno aún así eso no es un problema creo que no llega a tener límite pero... sí que es un problema a la hora de... conseguir... materiales ¿vale? porque en vez de spawnearse muchos Iron Golems pues spawnean muchos gatos y eso pues... claro te quita tu hierro ¿vale? hace que la producción sea más... mala y... vamos a ser sinceros una granja de gatos solo te da hilo ¿sabes? entonces no... ya no es una granja de hierro eh... eso... el modelo que yo he probado si hay otro que... bueno... hemos entrado aquí de pura chiripa si hay otro que... bueno... o sea... yo supongo que haré el modelo que he creado haciendo una parte en la que los gatos se... se caigan y así poderlos matar yo tranquilamente eso... sería lo más inteligente para conseguir hilo por una parte y hierro por otra sería una doble granja podría estar interesante hacerla lo malo ya sabéis lo de siempre es conseguir a ver... perfecto... es conseguir poner los aldeanos eso es lo más tedioso siempre pero bueno... entonces... supongo que en futuras granjas para siguientes episodios no lo tengo yo muy bien eh... pensado la verdad que hacer había pensado una granja de caña de azúcar pero claro... es que con el tema aldeanos si no se renuevan pues ya me dirás la gracia de hacer una granja de cañas de azúcar aún así creo que la... la voy a terminar haciendo ¿vale? porque... me hacía ilusión cuando hice la granja de algas lo estaba pensando dije... si haces una granja de cañas de azúcar pero... al final he decidido venir aquí para... para ver que tal me ha sorprendido bastante que me dieran tantas piezas de... de diamante supongo que esos serán los cofres más chetados eh... a ver... también os digo que si estás aquí estás al final de todo también me... me podía averiguar el diamante porque voy aquí full iron pero bueno... ya me... ya me lo equiparé en cuando muera en cuanto muera y diga... oye... es que voy full iron pues ahí es cuando me voy a equipar el diamante ¿sabes? si es que no lo pierdo todo, claro por eso las cosas las estoy poniendo dentro de... del cofre de len porque es que como lo pierdan me voy a cagar en todos pero bueno... vale... vamos a subir por aquí hemos subido un nivel somos un nivel 30 como veis... antes de venir aquí me han gustado todos los... todos los niveles y bueno... pues eso... a ver... la verdad es que... telita eh... estamos aguantando bastante hay que decir que estos bichos pegan lo suyo todo hay que decirlo pero bueno... espero que valga la pena eh... porque es que si no me va... me va a dar algo o sea... como no... como no valga la pena... eh... no tengo ni puñetera idea de donde están las elitras eh... os lo digo en serio... lo estoy buscando... es lo que estoy buscando ahora mismo... elitras... y a ver si me encuentro otro cofre de esos... porque es que la verdad es que... estaban bastante... no estaban nada mal esos cofres... pero no tengo ni puñetera idea... de donde están... eh... las elitras... os lo... estoy diciendo completamente en serio eh... la verdad es que me está fastidiando bastante... pero bueno... yo de momento voy matando shulkers... si que es verdad que el ente está un poco triste... aquí... un cofre de el ente... eh... eso se... o sea... es de agradecer la verdad... y en el cofre que hay... o sea... en el cofre este... perdón... vaya... vaya hombre... o sea... 4 de hierro y 3 de... 3 de oro tío... que es esto... cogemos el... el cofre... cogemos el cofre con el pico este... y ya estaríamos... a ver... escucho un... un shulker... joder... no sé muy bien dónde está la verdad... a ver... hasta aquí... madre mía... hombre... me podéis haber dado... bueno... hoy estamos con los water drops... eh... estoy flipando chaval... bueno... pues no sé dónde están las elitras... tal vez aquí no habían... a ver... vaya... casi muero eh... no llevo... caída de pluma... o sea... me he tirado pensando que llevaba... pero... no me he acordado que voy... full iron... pero bueno... llevo bastante tiempo eh... sin tener una armadura en condiciones... a ver... mucho cuidado con esa bola... este shulker me... me la puede liar muy fácilmente... vale... lo matamos... muy... muy bien... muy fácil... todo... increíble water drop... hoy estamos... a tope eh... con los water drops... también os digo que podría haber muerto... hace un buen rato... por culpa de los water drops... pero bueno... escucho un shulker de las narices... no sé dónde está... está arriba verdad... subimos con el agua... vale... bastante... bastante bien jugado... creo que aquí no hemos llegado verdad... o sea... aquí no hemos subido en ningún momento... vale... creo que sí que hemos... estado aquí eh... bueno... me tiro otra vez... clavamos el water drop... hombre... os digo... os digo lo mismo de antes eh... lo estamos petando demasiado... con los water drops... vale... a ver si esta zona es... donde están las eritras... que la verdad es que... es que... me pone bastante nervioso el tema... no saber dónde están las cosas tío... porque... o sea... no sé dónde están los cofres... no sé dónde está... el cofre de Lend... porque... supongo que... habrá sólo una zona específica... no creo que se spawne... o sea... a ver... que la estructura se spawne de manera random... es una cosa... que... luego... esa misma estructura se spawne... o sea... el botín se... spawne en distintos sitios... es otra... ¿sabes? a ver... es... bueno bueno... aquí se me va a liar eh... aquí se me va a liar... vamos a usar el... el escudo... se me está liando eh... me están quitando mucha vida... tres corazones y medio... vale... aquí... dos cofres... no sé si iré a por estos aquí con el arco... en plan... con verdadero flipado... o... ir con la calma... vale... a ver... no sé cómo jugar esto tío... no estamos en el hardcore eh... waterdrop... perfecto... vale... aún quedamos cuantos... vamos a esperar a que nos golpeen... ahí estamos... y te voy a reventar chaval... perfecto... no menos... y creo que había otro... pero bueno... creo que lo voy a dejar en paz... bueno bueno... ¿cuántos diamantes? seis diamantes... bueno... toque si yo soy rompible... tres eficiencia cuatro... un pico de la leche... afilado dos... que ya quita más que mi espada... pero bueno... no me la voy a equipar... porque la mía lleva... saqueo... entonces... creo que vale la pena... pero... pedazo de pico tío... pedazo de pico... me cago en... es que ya me he quedado sin espacio... pues... no sé qué hacer... la verdad... es que si me quedo sin espacio... la armadura se me está a punto de romper... porque la lleva bastante tocada... no me imaginaba que fuese... tan difícil... la verdad... o sea... me está costando... me está costando... todo lo que hay que decirlo... muy bien... pues hemos llegado a la parte de arriba del todo... no sé muy bien dónde puede estar esto de las eliteras... ahí veo como un... un túnel... por el que puedes pasar... con las eliter... supongo... porque si no... no entiendo la gracia de ese túnel... pero bueno... la vemos aquí... clavamos el water drop... pillamos esto... vamos a bajar tranquilamente... escucho un shulker... los shulkers se spawnean verdad... o sea... porque... yo los he matado todos eh... yo lo siento... pero yo creo que los shulkers se spawnean... no se le spawnean... pero se spawnean seguro... el tema de spawnean... no lo tengo tan claro... la verdad... pues no sé dónde... puede estar las eliteras... tío... a ver... tal vez hemos tenido la increíble mala suerte eh... estar una end city sin eliteras... pero... macho... que... o sea... podría... podrían haber habido eliteras... ¿sabes? a ver... que se nos quede con este... ¿tú qué? se nos va a liar eh... se nos va a liar... se nos va a liar... vale... me cago en mi madre tío... tío... qué dices... bueno... ya he cogido todos los ítems... de hecho hace un buen rato... pero... bueno... me ha fastidiado bastante lo de antes eh... pero bueno... tampoco demasiado... el tema experiencia me da bastante igual... vaya... golpecito nos acabamos de dar la verdad... vamos a hacer la misma jugada... a ver... no sé muy bien cómo hacer esto tío... la meto ahí... a ver... venga ya tío... dices en serio... vale... estoy justo donde antes... he conseguido todos los objetos que tenía... y... bueno... sí... he cogido... más bloques... para poder moverme... porque... antes... he usado enderpearls... para teletransportarme... pero... me he fijado que no he tenido... me he tenido que... suicidar... coger objetos... o sea... bloques... y... pues he venido... aquí con... con césped... chavales... como... como haría un buen jugador de minecraft... claro que sí chicos... eh... a ver... dónde está... eh... el maldito... la maldita zona de las eritras... si... eh... los shulkers... os lo confirmo... desde ahora... se spawnean... yo lo siento... lo siento para el tontito que diga que no... pero... a ver si tal vez no se ha spawneado eh... pero sigo... sigo con la opinión de que se spawnean eh... si se spawnean se puede hacer una granja de shulkers... no sé qué tan difícil sería... a ver... eh... es que quiero tu caparazón chiqui... me cago en ti... encima dame... bueno bueno bueno... iba... iba a ver si podía cogerlo... pero ya veo... ya veo que no eh... me ha quedado bastante claro... a ver... hay que subir ahí... estoy paseándome por pasear la verdad... porque es que no me creo que no haya elitras tío... o sea... por favor es la primera canción que encuentro y no haya elitras... que triste ¿no? o sea... macho... no me das este wrink tío... a ver... vamos a... mas a 응... die Verse 3… o... lluv竹... lo... Y ya está. 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 Y ya está.